Enteramos también el sexo recién del bebé. Me imagino una emoción. Sí, una emoción, porque bueno, no sabíamos y ahora no enteramos en una fecha también muy especial. Bueno, felicidades papá. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad que contento. Como dijo ella, no sabíamos el sexo y bueno, ahora nos dimos con la sorpresa, ¿no? Bueno, habría que comprar todo de celeste. Celeste, exactamente, sí. ¿Te esperabas un varoncito? Sí, la verdad que esperábamos lo que Dios quiera, pero que nazca sanito y bueno, ahora ya sabemos que es varón. Bueno, vos me imagino que contento, ¿no? Sí, era contento, contento. La verdad que bueno, como dice ella, lo esperábamos y por suerte viene bien, así que bueno, ahora esperarlo con los brazos abiertos. Estabas emocionada, ¿no? Sí, muy emocionada, la verdad. ¿De qué tiempo estás? De 20 semanas. ¿20 semanas? Sí. ¿Ya tenés el nombre o recién, por ahí decías si era nena, está el nombre, si es varón? Sí, teníamos ahí por ahí un nombre si era nena y si era varón, así que bueno, ya sabemos que va a ser varón, así que ya elegimos ya ir por ahí. Bueno, ¿ese es el nombre? Sí, por lo menos ese, estamos pensando todavía el segundo. ¿El segundo no? Sí, estamos pensando en el segundo. Sí, estamos pensando en el segundo.